En la clase de hoy os vamos a enseñar cómo montar una tienda online con WordPress y WooCommerce. Si ya estáis familiarizados con el funcionamiento de WordPress, podéis saltar hasta el apartado de Antes de empezar con una tienda online. En la caja de descripción tendréis todos los capítulos del vídeo numerados, para que podáis navegar con más facilidad. Damos las gracias a Sered.net por patrocinar este vídeo. Sered.net es una de las empresas top en el sector del hosting de habla hispana que aloja más de 90.000 páginas web. Quedaros hasta el final del vídeo para enteraros de cómo conseguir hasta dos meses de hosting gratis. Introducción a WordPress. Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿qué es WordPress? WordPress es un CMS y CMS significa Content Management System, en castellano Sistema de Gestión de Contenidos. Los CMS son programas informáticos que nos permiten gestionar contenidos normalmente en páginas webs y apps. Hay dos tipos de WordPress, WordPress.com y WordPress.org. WordPress.com es una web donde podemos crear un blog o una página web de manera gratuita, en principio. Lo cierto es que el sistema de WordPress.com dispone de distintos planes y precios, dependiendo de la modalidad que queramos escoger. Si estamos empezando en esto de internet y queremos simplemente ver cómo es el sistema por dentro o crear un blog amateur, nos podemos quedar simplemente con la opción gratuita. No obstante, antes de proceder, os invitamos a que veáis la clase completa, ya que es posible que os interese más utilizar WordPress de manera profesional. No nos meteremos ahora a instalar y configurar WordPress.com, ya que tenéis una clase aparte que describe su funcionamiento y os enseñará a generar un blog de forma gratuita. Os dejamos el enlace en la descripción. WordPress.org es la web del software de código abierto WordPress. Es el que recomendamos nosotros para hacer proyectos profesionales de diseño web y SEO. Además de poder descargar el software desde esta página web, también podemos ver las páginas de descarga de plantillas, plugins, contactar con el soporte, colaborar, conocer al equipo y seguir su blog. Esta es una web que realmente consultamos muchísimo para informarnos, sobre todo de plugins. En muchas ocasiones puedes ponerte en contacto con los propios desarrolladores y ayudarles a testear, proponerles mejoras o notificar errores. Para utilizar WordPress y crear nuestra web profesional, necesitaremos alquilar un dominio y un hosting, donde instalaremos este software. Un hosting es un espacio que alquilamos en un ordenador y que guardará todos los archivos necesarios para que los usuarios vean nuestra web. Las empresas de hosting o alojamiento web alquilan espacio en sus ordenadores, los servidores. Su modelo de negocio trata de ofrecer diferentes tipos de hosting a sus clientes. Un dominio es la dirección de nuestra web, por ejemplo, seosb.com. Dicha dirección es la que escribimos en la barra de navegación para acceder a las páginas web. Para que tu página sea accesible, necesitas contratar tanto un dominio como un hosting. Para empezar a trastear con WordPress tenemos dos opciones. Podemos instalar WordPress en nuestro ordenador de forma totalmente gratuita. Esto nos permitirá probar diferentes configuraciones, diseñar nuestra web o aprender el programa a nuestro ritmo. Cuando estemos preparados, podemos alquilar nuestro dominio y nuestro hosting y crear una instalación definitiva. Veamos ahora cómo realizar ambas acciones. Vamos a descargar e instalar WordPress en nuestro ordenador o en un servidor. Para hacerlo vamos a instalar dos programas, Shump y WordPress. Tenemos ya aquí la web de Shump, que veis que dice Apache más MariaDB más PHP más Perl. Simplemente tenemos que darle a descargar la versión de Windows o si tenéis Linux o si tenéis MacOS. Le damos a Windows, lo guardamos en nuestra carpeta de descargas, por ejemplo. Y vamos a descargar también WordPress. Aquí ya veis que pone Consigue WordPress y veis que pone Descargar WordPress 6.0.1, que va a ser la versión que os vamos a enseñar en este vídeo. Le vamos a dar a Descargar y le vamos a dar a Guardar. Vale, vamos a empezar por instalar Shump en nuestro ordenador. Le decimos que sí que queremos que haga cambios en el dispositivo. Llegamos al apartado de Setup, le vamos a dar a Next. Vamos a darle a todo lo de servidor, MySQL, FileZilla, esto del MeriServir fuera, no lo vamos a usar. PHP Perl, PHP MyAdmin y estos dos. Los vamos a quitar. Le vamos a dar a Next. Veis que nos va a poner una carpeta que se va a llamar C dos puntos barra Shump. Le vamos a dar a Next. Y en el idioma solamente podéis seleccionar entre inglés y alemán. Le vamos a dejar English. Le damos a Next. Next. Y Next. Por fin se nos ha descargado Shump. Lo tenemos aquí. Y si nos vamos a C, veremos que aquí se nos ha instalado el Shump. ¿Vale? Cuando queráis entrar a este panel de aquí, le voy a dar a ShumpControl.exe y ya se me va a abrir. Veis que tenemos el MySQL y vamos a iniciar también el Apache, los dos. ¿Qué pasa? Que aquí dentro de la carpeta de Shump tenemos también la carpeta HTDocs. Si nos vamos a Descargas, cogemos el WordPress 6.0.1. Nos vamos al Shump, a la carpeta de HTDocs y pegamos aquí la carpeta del WordPress. Lo único que tenemos que hacer es extraerlo. Y ahora veis que esto se llama WordPress. Pero yo no le voy a llamar WordPress. Le voy a llamar Tocar un instrumento. ¿Por qué se va a llamar Tocar un instrumento? Porque voy a hacer la web de mi padre que se la he prometido. ¿Vale? Tiene una de 2019. Entonces voy a aprovechar este curso del último WordPress para enseñaros cómo voy a diseñar la web. Y aquí tenemos la carpeta de Tocar un instrumento, que es la web de mi padre. Ya tenemos el Sound Control con el Apache y el MySQL. Para que WordPress funcione necesita una carpeta con sus archivos y una base de datos. Es decir, que antes de poder continuar necesitamos crear una base de datos para utilizarla en nuestra instalación de WordPress. Para hacerlo vamos a ir a la parte de administración de MySQL, que es esta de aquí. Nos vamos a ir a bases de datos y aquí vamos a crear una base de datos, que va a ser, por ejemplo, esta de aquí. El nombre de nuestra base de datos va a ser este que hemos puesto aquí. En este caso, tecuyasasa. Y le vamos a dar a crear. Ya tenemos aquí tecuyasasa. Veis que si nos vamos a privilegios, el usuario es root. ¿Vale? Y el servidor es localhost, porque estamos haciendo esto local. Que luego esto lo haréis en un servidor y será todo muchísimo más fácil. Ya veréis que os vamos a enseñar a hacerlo con el de Seret. Pero que sepáis, pues que esto se hace en local y así no tenéis que parar el hosting para probar WordPress. Lo podéis hacer por free. Así, en resumen, para instalar WordPress necesitamos la siguiente información. El nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, que en este caso va a ser root. Y el servidor de la base de datos, que en este caso va a ser localhost. Si ahora en el Chrome ponemos localhost barra y el nombre de la carpeta donde hemos instalado nuestro WordPress. Mira lo que pasa. Magia. Bienvenida a WordPress. Antes de empezar tendrás que conocer los siguientes elementos. Que es lo que yo os acabo de decir. El nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el servidor y el prefijo de la tabla. Vamos a ello. El nombre de la base de datos es el que hemos creado antes desde nuestro MySQL. El nombre de usuario es root. La contraseña no tengo, pero no tengo porque lo estoy instalando en local. Y el servidor de la base de datos es el localhost, que es el host local porque lo estoy poniendo en mi ordenador. Y el prefijo de la tabla. Vamos a poner algo, por ejemplo, a sierrar uno. Porque luego va bien para que no te pirate ni cosas así. Una vez ya lo tengáis, le damos a dar a enviar. Y dice, muy bien, ya has terminado esta parte de la instalación. Y entonces ahora vamos a ejecutar la instalación. Y vamos a hacer el título del sitio, que es tocaroninstrumento.com. El nombre de usuario, que le vamos a poner Fernando Rivas. La contraseña, esta que veis aquí. Y vuestro correo electrónico. Esto que pone visibilidad en los motores de búsqueda. Si, por ejemplo, estuvierais haciendo un sitio test que estuviera publicado en un dominio y en un hosting. A lo mejor os interesa clicarlo para que no lo indexen. Pero si estáis haciendo ya una web definitiva en su dominio y en su hosting y ya todo super pro. Es muy importante que esto esté destacado para que Google os muestre los resultados. Que no os preocupéis que iremos hablando de ello en esta clase. Pero que sepáis que esta es una cosa muy importante. Que si vais a hacer SEO y queréis que la gente vea vuestra web, pues entonces la mantenéis desclicada. Igualmente si vuestra web, como es en este ejemplo en este caso, está en vuestro ordenador. La veréis vosotros si estáis en el ordenador. Y vuestra madre si se pasa por delante del ordenador y se la enseñáis. Le vamos a dar a instalar WordPress. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Lo hemos logrado. Tenemos nuestro nombre de usuario en nuestra contraseña. Le vamos a dar a acceder. Y aquí tenemos nuestra instalación de WordPress en local. Recordemos que esta instalación está en nuestro ordenador y que nos sirve para hacer pruebas. Pero que no es una web pública. Este sistema os vendrá bien para aprender WordPress. Pero muchos hostings disponen ya de plataformas de pruebas online y gratuitas sin necesidad de utilizar XAMPP. Es decir, que instalaremos ahora WordPress en el servidor de Seret, que es nuestro patrocinador. Lo bueno que tiene Seret es que por ser nuestros alumnos disponéis de hasta dos meses de hosting gratis. Así que podéis probar si el servicio os gusta o no, ya que además no tiene permanencia. Nosotros hemos probado el hosting WordPress, que es el que vais a ver en este tutorial. Podéis utilizar vuestro dominio o registrarlo desde la misma plataforma. Ojo que este sí que hay que pagarlo. Algunas de las ventajas de los servicios de Seret.net son... Hostings específicos para WordPress y SEO. Especializados en autónomos y pymes, como nosotros. Si lo petáis con el proyecto, podéis escalar a servidores dedicados. Opciones de mejora de velocidad web con tutoriales y plugins gratis. Soporte desde España 24-7. Los resultados de velocidad son excelentes. Si entráis a Seret.net y utilizáis el código SEOSB, conseguiréis hasta dos meses de hosting gratis. En su web podréis encontrar nuevos productos. Hosting Correo, Hosting Elástico, Hosting Cloud y Hosting WooCommerce. Para un hosting rápido, sencillo y con buen soporte, recuerda Seret.net y código SEOSB. Y ahora continuamos con la clase. Vamos a ir a Seret.net. Nos vamos a Hosting, Hosting WordPress. Podéis ver aquí los planes y precios. Veis que tenéis el de WordPress básico, que es el que hemos utilizado nosotros. Le podéis dar a Contratar. Podéis registrar un nuevo dominio. Ojo que este sí que habrá que pagarlo. Por ejemplo, tocaruninstrumento.com, le podríais dar a Buscar. O, si lo tenéis en otra empresa, podréis utilizar vuestro propio dominio y modificar los nombres del servidor. Le daríamos a Usar. Veis que podéis seleccionar ciclo mensual, semianual o anual. Normalmente los servicios de Hosting se utilizan de forma anual o se renuevan de forma anual. Pero también podíais utilizar el mensual o cualquier otro que os interese más. Y le podíais dar a Continuar. Importante, cuando le deis a Pagar, le podéis dar aquí a Tienes un código de promoción. E introducís el código de SEOSB. Y si le dais a Validar código, veréis que se ha aplicado el cupón de descuento. ¿Vale? Y veis que tenéis un 10% de descuento hasta dos meses de Hosting. Esta sería el área de cliente que nos han dejado a nosotros para probar. Vamos a entrar en cPanel. Y una vez entremos en cPanel, nos vamos a ir a WordPress. Y aquí ya es más fácil que instalar el Shampoo en el ordenador, porque simplemente le tenemos que dar a instalar esta aplicación. Nos va a pedir el dominio. También os recomendamos poner siempre HTTPS dos puntos barra barra tres w dobles punto. La ruta la quitáis para que se os publique directamente en la carpeta raíz. La versión siempre la última disponible. En este caso, mientras estamos grabando este vídeo, la versión de WordPress es la 6.0.1. El idioma español. He leído y acepto los términos de la licencia. Os recomendamos no activar las actualizaciones automáticas, porque son cosas un poquito delicadas. Hay que hacer una copia de seguridad. Esto lo hablamos ya en una clase que os dejamos en la descripción. Hay que tener cuidado siempre a la hora de actualizar la versión y tener una copia de seguridad previa. Ahora, somos nosotros reacios a poner actualizaciones automáticas. Actualización automática de plugins. También le vamos a dar que no. Actualización automática de temas. También le vamos a dar que no. Y backup automático al actualizar. Sí. Crear una copia de seguridad y restaurarla automáticamente si la actualización falla. Esto es muy, muy útil. Aquí nos va a añadir el nombre de usuario del administrador. Que es muy importante que os lo guardéis. Para que lo podáis luego utilizar. Y la contraseña. El correo del administrador. El título del sitio web. En este caso, si yo estuviera instalando la web de tocaruninstrumento.com, lo podría poner aquí. Y luego el lema. Una academia online de música o lo que fuera. De lo que sea que vaya vuestra página web. Podéis poner la autenticación en dos pasos si queréis. Aunque yo no os lo recomiendo porque añade plugins. Ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Seguir viendo el vídeo hasta el final. Limitar los ingresos de acceso. No tampoco porque os va a instalar más plugins. Si queremos una instalación súper, súper limpia. También para mejorar la velocidad. También os hablaré de ello al final de la clase. Y no vamos a activar el multisite. No lo vamos a activar. Y luego, gestión de la configuración avanzada. Pues sí. Vamos a ver qué nos pide. Yo soy muy de opciones avanzadas. Administración de la base de datos. Podéis utilizar una base de datos existente. Si ya la tuvierais. Esta la va a crear de manera automática. De tal manera que no la vamos a tener que crear nosotros manualmente. Notificaciones por correo electrónico. Sí. Y también podéis agregar una ubicación de la copia de seguridad. Y también mantener automáticamente las copias de seguridad. Por ejemplo, una semanal y una mensual. Una diaria, una semanal y una mensual. O aquello que vosotros consideréis necesario. Una vez ya tengáis todas las opciones generadas. Le dais a instalar. Y una vez ya el WordPress está instalado. Podéis entrar a vuestro dominio. Barra wp-admin. Y ya tenéis acceso al panel de control de WordPress. Aunque es posible. Que depende de dónde lo hayáis instalado. Tengáis que añadir el nombre de usuario. Y la contraseña. Y ahora hablemos del panel de control de WordPress. ¿Qué vemos nosotros y qué puede ver el usuario? Una vez tenemos instalado WordPress y preparado el administrador. Hemos de entender que nosotros como administradores tendremos acceso al escritorio de WordPress. Desde aquí, si pinchamos, vamos a ver lo que se ha instalado. Que es esto de aquí. Esto sería lo que ve el usuario. Veis que tengo mi blog y tengo una página de ejemplo. Todo muy sencillo y muy triste. Y si le damos aquí, accederemos al panel de control. Hablemos del escritorio, de la página de inicio y de las actualizaciones. En la página de inicio nos va a explicar un poquito los pasos que seguir de WordPress. Pero nosotros recomendamos que sigáis nuestra guía. Porque ya veréis que es mucho más amena. Bueno, y así os veis el vídeo hasta el final. Que esto nos ayuda con el algoritmo. Dice, crea contenido rico con bloques y patrones. Personaliza todo tu sitio con temas y cambia la apariencia de tu sitio con estilos. También os dice el estado de salud del sitio. Borrado rápido. Entradas páginas. Vamos a ir explicando todo poco a poco cómo hacer la configuración. Y veréis que nuestra guía os va a hacer ahorrar muchos pasos. Importante. La siguiente pestaña es la de actualizaciones. Y siempre de esto habrá alguna cosa que tengáis que actualizar. WordPress es el programa de las actualizaciones. Por un lado tenemos la actualización del programa en sí. Como veis la versión es la 6.0.1. Luego tenemos la actualización de los plugins. Y también puede ser que os salga la actualización de los temas. Ya hablamos de ello en una clase que os vamos a dejar en la descripción. Pero es muy importante que antes de actualizar nada. Hagáis una copia de seguridad. Ya sea en vuestro ordenador o en el servidor. Primero actualicéis la versión del WordPress. Luego actualicéis el tema. Y luego actualicéis los plugins. Y luego testeéis muy bien desde vuestra perspectiva. Desde la perspectiva del administrador. Y también desde la perspectiva del usuario. Cuantos más plugins tengáis en vuestra instalación. Más peligrosas serán las actualizaciones. Porque habrá más probabilidades de que haya algún tipo de incompatibilidad. En este caso veis que me está diciendo que tengo dos actualizaciones pendientes. Si me voy a plugins. Veréis que me sale el Akismet y el Hello Dolly. Pero yo no quiero nada. Lo quiero todo limpio, limpísimo. Yo soy doña limpiar plugins. Porque todo lo que no me sirve lo quito. Porque al final instaláis chorrocientas mil cosas. Y pesa la web un montón. Y los usuarios no llegan. Y lo que queremos es que los usuarios lleguen. Así que no pongáis plugins. Temas ligeros. Instalaciones actualizadas. Y ahora pasamos a los ajustes antes de empezar. Vamos a ir a la parte de ajustes. Y vamos a ir a los ajustes generales. En este caso vamos a poner el título del sitio que es tocaruninstrumento.com. Vamos a hacer la descripción que es Academia de Música Online. La dirección de WordPress de la URL. Y la dirección del sitio de la URL. Muy importante que estas dos no las cambiéis. A no ser que sepáis lo que estáis haciendo. Pero no las cambiéis porque os cargaréis la instalación de WordPress. La dirección del correo electrónico del administrador. En este caso yo os recomiendo hacer un Gmail por web. Y me diréis ¿por qué no? Porque eres una maniática. Es por... O sea que sí que soy una maniática. Es porque realmente lo que ocurre es que luego vais a tener que hacer la cuenta de Google Ads. Luego vais a tener que hacer la cuenta de Google Analytics. De Search Console. Y para todo vais a utilizar el Gmail. Entonces utilizar siempre un Gmail nuevico. Para cada página web. Y así todos contentos con todas sus cosicas bien ordenadas. En este caso no vamos a dejar que cualquiera se pueda registrar. Los nuevos usuarios no se van a poder suscribir. En este caso no vamos a poner temas de suscripción. El idioma del sitio es el español. En este caso la zona horaria es UTC más cero. ¿España es UTC más cero? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Ah, entonces estamos UTC más dos. No lo sé. ¿Por qué es esto? Ahora mismo es UTC más dos. En horario de Madrid. Lo hemos tenido que buscar. Creemos que está bien. Si no ya nos lo pondréis en los comentarios. Y luego vamos a poner el formato de fecha 26 del 8 del 2022. Que es en el momento en el que estamos grabando esto. El formato de la hora. Y la semana comienza el lunes. Hay para gente que comienza el sábado. Pero para nosotros comienza el lunes. Le damos a guardar los cambios. Nos vamos a ajustes de escritura. Dice. Categoría por defecto para las entradas. Sin categorizar. Formato de entrada por defecto. La estándar. Veis que hay otros formatos de entrada. Esto depende mucho del tema. Ya llegaremos a ello. Servidor de correo. Este mismo. El nombre de acceso y la contraseña. Esto lo podéis dejar tal cual. Nos vamos a la lectura. Esto lo veremos un poquito más adelante. Los comentarios os los voy a explicar luego. Los medios os los voy a explicar luego. Pero tenemos que cambiar una cosa. Nos metemos en medio. Y le quitamos lo de organizar mis archivos subidos en carpetas basadas en mes y año. Porque si no. Nos van a poner unas urls para las imágenes más largas que un día sin pan. Con lo cual. Esto lo vais a dejar des clicado. Y le dais a guardar cambios. Y luego. En enlaces permanentes. Le dais super mega ultra importante. A nombre de la entrada. Por favor. Que os voy a enseñar a hacer SEO. Estáis en el canal de SEOs B. Sois nuestros alumnos y alumnas. Esto. Vamos. Lo hemos repetido 200.000 veces. Así que lo ponéis bien. El nombre de la entrada lo ponéis así. Cuando ponga postname. Es que está correcto. Es para que nos ponga las urls amigables. Y luego podamos hacer SEO de manera correcta. Le dais a guardar los cambios. Y luego. En el apartado de privacidad. Sería interesante que vosotros crearais vuestra propia página de política de privacidad. Pero para esto tendríais que consultar con un gestor especializado que sepa cuál es la ley que aplica en vuestros países. Porque a lo mejor nos estáis viendo desde España. O nos estáis viendo desde México. O desde Perú. O desde Argentina. O desde cualquier sitio maravilloso de este mundo. Así que consultar con vuestro gestor especializado. O un abogado. O alguien que tienda de esto. Vale. Nos vamos a ajustes de los comentarios. Por defecto de las entradas. Todo esto lo podéis dejar clicado. El autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. No dejamos que los usuarios se registren y accedan para comentar. No cerramos automáticamente los comentarios con entradas. Mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies en los comentarios. Activar los comentarios anidados hasta cinco niveles. Esto es para que luego se os pongan uno debajo de otro. Podéis saber cuando alguien os envía un comentario. Eso está bien porque entonces os llegarán al correo los comentarios. Y podéis entrar a moderarlos. Y está muy bien porque las entradas con más comentarios me posicionan más. Con lo cual yo esto lo dejaría ticado. Importante. El comentario debe aprobarse manualmente. ¿Por qué? Porque vais a recibir mucho spam. Y me diréis. ¿Y por qué recibimos spam? Pues porque esto es WordPress. El programa de las actualizaciones. De los pirateos. Y del spam. Así que yo siempre los dejo que se puedan aprobar manualmente. Y ya está. Y el autor no debe tener un comentario previamente aprobado. Sino que todo el mundo escriba lo que le dé la gana y punto pelota. Vale. Podéis también añadir palabras rechazadas en los comentarios. Podéis mostrar los avatares. Esto está bien porque os podéis hacer una cuenta en Gravatar. Para que salga luego vuestra fotico. Y entonces no solamente en vuestro blog. Si no en otros blogs de WordPress. Si comentáis saldréis. Y aquí podéis seleccionar el avatar por defecto. Que nosotros le pusimos el retro porque nos mola más. Y el otro nos parece horrible y horroroso. ¿Qué es esto de Monster ID? Es una cosa muy fea. ¿Vale? Y cuando ya lo tengáis. Le dais a guardar cambios. Diseño web con WordPress. Antes de comenzar con esta sección. Sería interesante que os revisarais nuestro curso de diseño gráfico web. En él hablamos de distintos conceptos fundamentales. Que deberíais preparar antes de enfrentaros a una instalación de WordPress. Los más importantes que podéis encontrar son los siguientes. El logotipo a poder ser en un PNG con transparencia. El favicon. Los colores corporativos. Y la tipografía. Y ahora vamos a hablar de cómo seleccionar y configurar un tema gratis. Si nos vamos a apariencia temas. Aquí encontraréis los temas que se nos han instalado por defecto. En este caso tenemos el 2020, el 2021 y el 2022. El año pasado hicimos una clase sobre cómo diseñar un blog en WordPress con este. Con el 2021. La podéis ver por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Para no repetirnos y para que veáis que verdaderamente WordPress es el programa más flexible que podáis encontrar. Lo que vamos a hacer va a ser borrar estos tres y añadir uno nuevo que os voy a enseñar a utilizar en esta clase. Y todo gratis, como siempre. Añadimos nuevo tema. Vamos a buscar... ¡Uh! Mira, el primero que sale. Hello Elementor. Soy hater de Elementor, que lo sepáis. El único hate que ha llegado a este canal ha sido de gente que le gusta mucho Elementor. Lo siento, a mí no me gusta. Me parece a lo mejor para crear landing pages una cosa que puede estar bien, pero no me gusta para SEO. Y por eso no lo recomiendo, ni lo voy a recomendar. Y os voy a recomendar Gutenberg. He recibido hate por recomendar Gutenberg, pero Gutenberg es el gratis. No gano nada con eso, que lo sepáis. ¿Y qué tema va muy bien con Gutenberg? Pues el GeneratePress. Pronunciación español de España. GeneratePress para los amigos GeneratePress. Lo ponemos aquí, le damos a detalles de vista previa, antes de darle a instalar. Y si queréis instalar cualquier otro tema, fijaros por qué utilizo GeneratePress. Primero, porque lo he probado. Segundo, porque es el tema del blog de SEOsB. O sea, de la página web de SEOsB.com es el tema que utilizamos. De hecho, tenemos el Pro. Os vamos a enseñar el gratis, pero tenemos el Pro y va bien. Y veis que tiene 1350 valoraciones, muchísimas positivas. Es un tema que la versión gratis ya va bien. Si vais a hacer un blog, una cosa sencilla, os va a resultar suficiente. Simplemente lo tendríais que seleccionar y darle a instalar. Y una vez lo tengáis instalado, le dais a activar. Ahora os estaréis dando cuenta de que la web ha cambiado. Antes era de una manera y ahora es de otra. ¿Por qué? Porque he utilizado otro tema. Noe, ¿tenemos que utilizar el GeneratePress? No, podéis utilizar el tema que os dé la gana. Lo único que os recomiendo es dos cosas. La primera, que sea compatible con Gutenberg. Creedme que me lo agradeceréis. Algún día me lo agradeceréis. Y la segunda cosa es que sea ligero. ¿Y cómo sabéis si es ligero? Pues no lo sabéis hasta que lo publiquéis en el dominio del hosting y lo miráis con el PageSpeed Insights. Tenemos una clase donde lo decimos. Os la dejamos por aquí arriba. Y en la descripción de este vídeo, donde hablamos del tema de la velocidad web. Que los temas tienen que ser rápidos. Que da igual el que utilicéis, pero que sea rápido. Si queréis poner el nombre del tema en los comentarios, para que lo vean vuestros compañeros y compañeras, pues oye, a lo mejor ponéis más. Este lo vamos a coger y lo vamos a borrar. No tiene mayor misterio. Este lo vamos a coger y lo vamos a borrar. Y este, que era el que instaló por defecto, lo vamos a coger y lo vamos a borrar. Y ya tendría yo mi tema preparado. Nos vamos aquí a la parte de personalizar. Y esta parte, si vosotros habéis seleccionado otro tema, es la que más va a cambiar. Porque cada uno, si tenemos un tema distinto, vamos a tener unas opciones de personalización distintas. Esto es así, es un lío. Pero es que WordPress se expande hasta el infinito. Es infinito. Si utilizáis el GeneratePress, pues esta sección os servirá de tutorial. Y si no, pues podéis pasar a un poco más adelante para mirar a ver cómo se hacen otras cosas, como los tutoriales de Gutenberg, por ejemplo. Yo ahora os voy a enseñar esto. Veis que aquí os manda el Premium, pero no hace falta que le hagáis ni caso. Empezamos por la identidad del sitio. Título del sitio, tocaroninstrumento.com. Lo podéis ocultar o lo podéis mostrar. Y la descripción corta lo mismo. Ocultar o mostrar. O mostrar o ocultar. En este caso los voy a ocultar los dos. Porque yo voy a subir mi logotipo. ¿Cómo subo el logotipo? Le doy a seleccionar el logotipo. Esta es la biblioteca de medios. Le doy a seleccionar archivos. Cuando subo un logotipo, normalmente tengo que poner el texto alternativo y el título. Para si el servidor no puede acceder, utilizarlo. En este caso vamos a omitir el recorte. Y veis que ya me lo está poniendo aquí. También puedo subir el logotipo Retina, que será un poquito más grande. Para verlo en pantallas que tengan más resolución. Podemos subir el archivo, seleccionamos archivos. Y yo luego tipo Retina lo tengo aquí. Y lo mismo, puedo copiar y pegar el texto alternativo. Y veis que me lo pone a mejor resolución. Pero a lo mejor me decís, Noe, es que este logotipo queda más grande que la Ostri. Pues tenéis toda la razón del mundo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo a 150. No, a 180 píxeles. Que va a quedar mejor. O si no, a 200. Luego, el icono del sitio. El icono del sitio es lo que sale aquí. Entonces lo voy a seleccionar. Voy a subir el archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Para que veáis dónde sale. Y de nuevo, voy a poner el texto alternativo. Y voy a poner el título. Y le doy a publicar. De tal manera, que si yo me voy a mi página web, lo que estáis viendo es, que aquí tengo el logo. El logo Retina en este caso, porque mi pantalla tiene más resolución. Y aquí tengo el imagotipo. Que puede ser este, o puede ser que le ponga uno de otra manera. Y le puedo poner un PNG. Esto ya vosotros mismos con vuestras movidas. Pues os he dicho que teníais que tener el logotipo. A ver si os creéis que me lo he inventado. Nos vamos a la parte de diseño. Contenedor. Ancho del contenedor, 1200. Es esta parte de aquí. Lo podéis hacer con contenedores separados, que os va a dejar estas rayicas de aquí. O un contenedor. Yo le voy a dejar un contenedor. Porque a mí me gustan las cosas limpias. Y alineación del contenedor con las cajas o con el texto. Podéis seleccionar. Yo le voy a dejar con el texto. La cabecera. Veis que puedo seleccionar la por defecto, la clásica, la navegación antes, después, centrada, o lo que sea. Lo voy a dejar por defecto. Lo que me está haciendo es que me está poniendo aquí. Si yo cambiara y pusiera la navegación antes, pues me la pondría aquí. Y si lo pondría centrado, por ejemplo, me la pondría aquí. Y también la puedo poner después. Yo la voy a dejar por defecto, que me parecerá más correcta y más limpia. Ancho de la cabecera. Podéis poner completo o que se ajuste al contenido. Yo le voy a poner que se ajuste al contenido. Y la alineación la puedo poner izquierda, centrada o derecha. En este caso, izquierda. Siempre que hagáis cambios, publicáis para que se guarden. Vamos con la navegación principal. Puedo hacer que flote a la derecha, flote debajo de la cabecera, que me la va a poner aquí abajo. Puedo decir que flote a la izquierda, o que sea una barra lateral izquierda, por ejemplo. Y entonces me la va a poner en otro sitio y que se despliegue al hacer el cursor. Yo le voy a poner flotar a la derecha, que es lo más normal. Desplegable de navegación al pasar el cursor, que será cuando salgan los menús. Esto ya os lo enseñaré. Dirección del desplegable derecha. Y búsqueda de la navegación activar. Y la vamos a activar por una sencilla razón. Y es que si la gente no encuentra cosas dentro de vuestra página web, ¿qué va a hacer? Puedo buscar aquí y poner hola o lo que sea que esté buscando. Y entonces utilizará ese recuadrito, que es muy importante la búsqueda. Es muy importante las búsquedas dentro del sitio. Una vez ya lo tengáis, le dais a publicar y vamos a poner las barras laterales. ¿Cómo las vamos a diseñar? Pues primero, contenido y luego barra lateral. Que también podría ser barra lateral y luego contenido, pero queda muy raro, yo creo. También podéis poner el contenido sin barras laterales. Pero la barra lateral viene bien para luego poner cosas a la derecha, como suscríbete o dame tu dinero o un banner o lo que sea. Lo que sea que queráis poner de call to action. También podéis hacer tres barras laterales. Ahora no salen porque no las tengo activadas. Luego, cuando lleguemos al apartado de widgets, os enseño. Vamos a poner contenido barra lateral. Lo mismo en la barra lateral del blog y en la barra lateral de las entradas individuales. También lo vamos. ¿Veis? Aquí. Podríamos poner, por ejemplo, ¿Veis? Y me la pondría a la izquierda. Pero no. Contenido barra lateral. Esto es lo normal. Vamos al pie de página, que es esta parte de aquí. Todavía no hay widgets, por eso no sale nada. Os enseñaré a ponerlo un poquito más adelante en este tutorial. El ancho del pie de página lo vamos a dejar completo y el ancho del interior del pie de página lo vamos a dejar en contenido. Es decir, va a tener el ancho completo si le ponemos, por ejemplo, un fondo distinto y luego los recuadros me saldrán dentro del contenido del mismo ancho de la página web. Los widgets. Vamos a poner tres columnas y el botón de arriba lo vamos a activar porque es posible que tengamos entradas muy largas y os saldrá aquí a la derecha. Os voy a poner cómo quedan en nuestra web. ¿Veis? Que es este de aquí. Y en nuestra web también está programado así que te pone todo el ancho del contenido y también le hemos puesto tres columnas que nos gustan mucho. En el blog yo os recomiendo que el tipo de contenido le pongáis extracto ¿vale? Y luego no os preocupéis que os voy a enseñar a organizarlo todo un poquito más adelante. Tema de colores. Esto es otra de las cosas que tendríais que tener preparada. Tenemos una escala de grises que ya me parece bien y luego tenemos un color accent que yo le voy a poner el del logo para que me vaya todo a juego. Lo que pasa es que la web de mi padre tiene tres colores accent. Entonces yo lo bueno que tiene este tema que me mola es que le puedo meter más colores accent. ¿Veis que tengo el turquesa, el verde y el amarillo? Y ya tengo los tres. Y entonces con estos tres colores yo puedo ir jugando. ¿Vale? Veis que al cambiar el color de acento se me ha cambiado ya directamente cuando paso por encima de los links. Me ha puesto también el color de los enlaces pero yo ahora os voy a enseñar a cambiarlo. En el cuerpo el fondo lo vamos a poner blanco pero si quisierais podríamos ponerlo gris por ejemplo. Aquí en el cuerpo vamos a cambiar el color de los enlaces. ¿Veis que aquí los enlaces me los pone de este verde? ¿Lo veis? Entonces yo podría entrar aquí y ponerlos del otro verde si quisiera. ¿Lo veis que me lo va cambiando? O del amarillo. Entonces podéis ir cambiando por toda esta parte de colores e irlos cambiando como vosotros queráis. Incluso también los de la cabecera con el texto el enlace el título del sitio la descripción corta. Tenéis también la navegación principal. El texto de la navegación ahora está en negro pero igual yo lo quiero de este color y cuando la gente lo pasa encima negro. ¿Lo veis que lo he cambiado? Pues esto ya depende mucho de vuestra imagen gráfica y de vuestros colores corporativos. También podéis cambiar los colores de búsqueda de la navegación los colores de los botones del contenido de los formularios y todo esto de aquí. Conforme vayamos creando el blog la web de servicios o la tienda online es posible que vaya cambiando todos estos colores. Una vez terminéis con los colores vamos a ir con las tipografías. Veis que aquí podéis añadir una fuente. En este caso podéis buscar fuentes del sistema Arial Helvética Times New Roma o Georgia. Estas son fuentes que se llaman web fonts y que son comunes en la mayor parte de sistemas operativos por ejemplo en Windows o en MacOS. Pero también tenéis las Google Fonts por ejemplo podríamos poner la Advenfro o podríamos poner cualquier otra fuente de Google. Veis que además la visualización de las fuentes de Google puede ser automática por bloque por intercambiar lo que sea. Y también podríais añadir una tipografía y seleccionar si por ejemplo la tipografía la queréis para el título del sitio o para los elementos del menú principal o para los botones o para los títulos H. Desde aquí podéis ir cambiando específicamente las fuentes de los bloques de vuestro Gutenberg que luego os enseñaré cómo utilizarlo. Estas fuentes ya deberíais seleccionarlas teniendo en cuenta vuestra imagen corporativa o vuestra imagen de marca. Acordaros que podéis revisar el curso de diseño gráfico web. Vamos a continuar con el apartado de menús y widgets pero vamos a salir de aquí para explicaroslo. Vamos a empezar por los widgets. Apariencia widgets. Y aquí ya veis que empezamos a utilizar el Gutenberg que luego os lo enseñaré para marketar entradas pero ahora lo vamos a utilizar para marketar widgets. En este caso tenemos los widgets de la barra lateral derecha que es esta de aquí. Veis que tenemos el buscar pero ya no haría falta porque lo tenemos aquí arriba con lo cual este de aquí nos lo podemos cargar. Eliminar buscar. Aquí tendríamos una etiqueta H2 pero es enorme de grande. Es que no es necesario una etiqueta H2. Vamos a poner un H3 por ejemplo y vamos a poner entradas recientes. Si yo actualizo y luego refresco veis que se me ha quitado el buscar y aquí se me ha quedado entradas recientes y la entrada que viene por defecto que es la de Hello World y esto de comentarios recientes lo podemos eliminar y lo podemos sustituir. Y me diréis Noe ¿qué cosas puedo poner en la barra lateral por ejemplo? Pues podríamos poner por ejemplo iconos sociales. Le damos a más para añadir. Aquí buscaríamos por ejemplo YouTube porque mi padre es YouTuber. Es que es muy fuerte pero es que mi padre es YouTuber. Este es el canal de mi padre lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Estos iconos además yo los puedo cambiar. Si yo me voy al bloque yo puedo por ejemplo ponerle el color del icono el que yo quiera poder solo con logotipo o poner por defecto incluso podría cambiar que el color del icono fuera en blanco y el fondo del icono fuera así. De tal manera que si yo actualizo y refresco ¿veis? Me sale aquí mi botón de YouTube que si hago clic me lleva a la página de YouTube. Aquí pues podríamos por ejemplo duplicar este bloque y poner aquí sígueme. Además de la barra lateral derecha tenéis la barra lateral izquierda la cabecera donde también podéis añadir widgets y acordaros que en el pie de página hemos puesto tres widgets. podríamos añadir un encabezado H3 igual que hemos puesto en el otro lado aquí podemos poner clases online de música y aquí podemos poner un texto. Si actualizamos y nos vamos al footer veréis que ya nos sale aquí y de esta manera podríais cambiar tanto la barra lateral como los widgets. Y ya nos tocaría cambiar el menú porque tenemos aquí una página de ejemplo. si nos vamos a apariencia menús veis que tenemos aquí la página de inicio y la página de ejemplo. Podríamos añadir todas las páginas que nos irían saliendo aquí las añadiríamos al menú si le damos a crear menú y le decimos que se vea en el menú principal veis que ahora en el menú principal me saldrá la página de inicio y las dos páginas de ejemplo. Si refresco tenemos la página de inicio y las dos páginas de ejemplo. En este vídeo os vamos a enseñar a configurar toda la parte gratis de GeneratePress pero que sepáis que la parte premium tiene algunas funcionalidades extra que os pueden venir muy bien. De hecho ahora estamos haciendo esa instalación en la web de tocaruninstrumento.com pero que sepáis que es el tema que nosotros utilizamos en seosb.com y aquí tenéis todos los módulos que vienen con la versión premium los fondos el blog el copyright para desactivarlo porque ya veréis que aquí pone creado con GeneratePress y en nuestra web de seosb se lo hemos podido desactivar lo veis y no sale aquí también viene desactivar elementos menú plus navegación secundaria biblioteca de sitios que os podéis traer plantillas directamente para no tener que diseñarlo vosotros espaciado las opciones gratuitas y también importar y exportar ajustes esta sería la web de seosb que hemos maquetado con el GeneratePress premium tiene algunas funcionalidades extra pero con el gratis os podéis apañar os dejamos el enlace de Generate Premium en la descripción por si queréis ayudar a que este canal siga creando más contenidos como este si os gustaría que hiciéramos el tutorial de la versión completa nos lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo antes de crear una tienda online con WordPress hacer una tienda online que venda es dificilísimo en pleno 2022 hay muchísima competencia así que tenemos que hacer un montón de movidas antes de meternos con el WooCommerce si habéis llegado hasta aquí y aún no lo habéis hecho os recomendamos que le echéis un ojo al curso completo de tiendas online que os dejamos por aquí arriba y en la descripción de este vídeo no obstante en esta parte del vídeo vamos a repasar algunos conceptos fundamentales las fichas de productos son el corazón de vuestra tienda online y no las podéis hacer como os dé la gana deberéis buscar las palabras clave en la herramienta de palabras clave de Google Ads y deberéis asignar una palabra clave a cada producto intentaremos definir lo mejor posible lo que estamos viendo por ejemplo para un proyecto de partituras online intentaremos buscar las siguientes palabras clave el bolero de rabel bolero de rabel partitura bolero de rabel guitarra descartaremos aquellas palabras que no tengan volumen de búsquedas anotaremos las que sí lo tienen y echaremos un vistazo a la lista de sugerencias para encontrar palabras clave que no se nos hayan ocurrido además de todas estas cosas deberemos cumplir con la legalidad además de la política de privacidad la ley de cookies y de respetar los derechos de autor las tiendas online tienen sus propios requisitos legales dependiendo del país donde se encuentren las condiciones de compra deben aportar la información necesaria para que el usuario comprenda a qué circunstancias se atiene al adquirir un producto o servicio y mucho ojo porque dependiendo del país donde estemos las condiciones de compra podrían variar en España se aplican las condiciones de compra de la Unión Europea pero seguramente si estáis en otro país haya otras nos podéis indicar cómo cumplir con ellas en los comentarios de este vídeo las condiciones de envío pueden redactarse en las condiciones de compra o disponer de una página aparte redactar unas buenas condiciones de envío puede ser una ventaja con respecto a tiendas menos transparentes también sería interesante hacer una lista de funcionalidades porque es posible que la instalación básica de WooCommerce no cumpla con todas las necesidades que tenemos en nuestra tienda online la tendencia con nuestros alumnos y webs que hemos visto de otros proveedores que no son SEOs B es instalar muchísimos plugins ralentizando la velocidad de la web esto además es peligroso ya que puede generar incompatibilidades entre la versión de WordPress el tema y los plugins WooCommerce pero continuemos ya con la instalación de WooCommerce en nuestro WordPress en la tienda online de mi padre que va a vender partituras online he ido adelantando un poquito el tema del diseño hasta ahora os había enseñado GeneratePress la versión gratuita y ahora aquí ya he instalado la Premium y le ha dado un poco más de gracia he puesto la parte del footer donde he añadido la política de cookies la de privacidad y las condiciones de contratación he añadido además unos títulos especiales en la home y en el blog he importado todas las entradas de blog que me falta añadirles las imágenes destacadas porque vamos a cambiar las miniaturas de los vídeos he creado también un poco el menú de la web todavía no he rellenado las páginas pero todo llegará y he creado una url de partituras para guitarra que va a ser donde voy a instalar mi tienda online además veréis que he instalado los breadcrumbs que es una funcionalidad de ram math para hacer SEO pero después de tener todo esto lo que sí que vamos a hacer es irnos a plugins y vamos a añadir nuevo y aquí vamos a poner WooCommerce lo vamos a instalar ahora ya veis que es de automatic automatic es la propia empresa de wordpress y le vamos a dar a activar y que sepáis que esta tienda va a ser real que mi padre tiene también su canal de youtube que va ya por los 6.000 suscriptores en el momento en el que estáis viendo esto pues no sé por cuáles irá y como es profesor de música es profesor de guitarra la idea es instalarle la tienda online con WooCommerce para que los alumnos que tiene en youtube puedan comprarle las partituras a un precio simbólico vamos a empezar por la dirección esta es la dirección de si os ve apartado del correo 78 por si nos queréis mandar cosas vamos a poner la región que es de España Navarra y Tudela no vamos a activar el seguimiento y en qué sector opera la tienda pues educación y aprendizaje pero vosotros podríais seleccionar el que más se adecue tipos de productos en este caso no son productos físicos una instalación de una tienda de productos virtuales es mucho más sencilla que una tienda de productos físicos porque la parte de envíos es un engorro ya llegaremos ahora a seguir viendo el vídeo fijaros que suscripciones serían 16,58 dólares al mes membresías 16,58 dólares al mes reservas 20,75 lotes 4,08 y productos personalizables 4,08 todo esto lo que hace es instalaros plugins y cosas varias extra si quisierais crear una tienda con suscripción le podríais dar aquí y veis que os llega directamente al apartado de WooCommerce a comprar sus plugins y sus cosas pero no os preocupéis porque os voy a explicar dónde podéis encontrar alternativas más económicas o incluso gratuitas a todos estos pagos le vamos a dar a seguir ¿cuántos productos piensas mostrar? pues vamos a poner de 1 a 10 de momento me encuentro con los alumnos que de repente tienen tiendas online con 3.000 productos cada producto cuesta la vida hacerlo porque hay que buscar la palabra clave hay que redactar todos los contenidos poner bien el título poner las imágenes las miniaturas es una matada 3.000 productos para empezar es muchísimo yo os recomiendo de verdad empezar con poquitos productos cuantos menos mejor que al principio sobre todo hasta que consigáis tráfico vais a tardar bastante entonces no os pegáis la panzada de subir 3.000 productos que además vais a tener que redactar un montón y hacer fotos y de todo ¿actualmente vendes en otro lugar? no aquí además tenemos las características gratuitas aquí veis que me pone algunas características de negocio por ejemplo aceptar tarjetas de crédito y otros pagos con WooCommerce Payments que no quiero el Jetpack que tampoco lo quiero el Level Up Your Email Marketing with Mail Poet que tampoco lo quiero y esto de Google Listings and Ads de momento no lo voy a activar porque no permite libros electrónicos y digitales y como son partituras pues entonces no los vamos a añadir al Merchant Center pero si tenéis productos físicos esto es muy importante ¿vale? que lo activéis vamos a seguir veis que aquí tenemos los distintos temas el año pasado os enseñé a utilizar el Storefront os voy a dejar la clase por aquí arriba y en la descripción de este vídeo es gratuito yo estoy utilizando ahora el Generate Press la versión de pago porque a mí me gusta mucho para el SEO aunque diría que lo podríais utilizar también con el tema gratis pero lo dicho que tenéis el tutorial del Storefront por si queréis un tema gratis son más limitadillos pero se pueden hacer también cosas y aquí veis que tenéis un montón de temas más que hay muchísimos pero sí que es importante que miréis a ver si esos temas son rápidos y todo este tipo de cosas porque no todos los temas están bien optimizados para la carga móvil y todo eso yo no me fío mucho he hecho muchas pruebas y el que mejor me ha ido hasta ahora ha sido el Generate Press veis que le voy a dar a seguir con mi tema activo y ya me da la bienvenida a la tienda y me dice que siga los pasos añadir productos configurar pagos añade las tarifas de impuestos consigue más ventas y personaliza la tienda vamos a pasar de esto de aquí y vamos a ir directamente a la siguiente sección de configuración siempre que instaléis WooCommerce lo siguiente será ir al apartado de ajustes y como siempre en este canal vamos a ir de izquierda a derecha tenemos aquí la dirección de la tienda se puede vender a todos los países pero veis que en ubicaciones de envío yo puedo delimitar los países a los que vendo si solamente vendo en España puedo añadir España si solamente vendo en México en México en este caso yo voy a desactivar el envío y cálculos de envío porque no voy a imprimir las partituras y enviarlas simplemente las van a poder descargar ubicación del cliente por defecto puedo poner país región de la tienda pero lo mejor en este caso sin ubicación por defecto porque total que más da veis que puedo activar las tasas de impuestos y sus cálculos activar el uso de códigos de cupones lo voy a dejar activado para que veáis cómo funciona pero en este caso no voy a tener cupones en la tienda y veis que se puede también calcular descuentos de cupones secuencialmente tenéis también la moneda que podéis añadir la que queráis la ubicación de la moneda derecha con espacio separador de miles separador decimal y número de decimales una vez terminéis le dais a guardar los cambios aquí me pone que parece que tu tienda no está utilizando una conexión segura esto es porque estoy en una plataforma de pruebas y no tengo activado el HTTPS que es el protocolo de seguridad sería interesante que vuestra tienda fuera HTTPS dos puntos barra barra tres w punto mitienda punto com si no sabéis cómo hacerlo os recomiendo llamar a vuestro proveedor de hosting para que os indique también me pide también me está pitando el plugin de SEO para que haga cosas luego os enseñaré cómo en productos en general puedo seleccionar la página de la tienda ya veis que aquí me pone tienda pero yo le había puesto partituras para guitarra la otra la eliminaré me dice comportamiento de añadir al carrito redirigir a la página del carrito tras añadir productos correctamente no lo voy a hacer activar botones allá lo voy a dejar en la segunda opción todo lo voy a dejar tal cual voy a activar las valoraciones de producto que es importante también para el SEO también podemos mostrar la etiqueta propietario verificado activar puntuaciones con estrellas en las valoraciones y las puntuaciones con estrellas deberán ser obligatorias y no opcionales cuando lo tengáis le dais a guardar los cambios inventario veis que aquí podemos activar la gestión de inventario esto es pues para ir poniendo el número de productos que tenemos en este caso son productos descargables con lo cual no la voy a activar porque no se agotan y nunca mostrar la cantidad restante de inventario productos descargables en este caso le vamos a dejar forzar descargas si hay cualquier problema luego podremos entrar a cambiarlo las descargas requieren inicio de sesión permitiremos acceso a los productos descargables después del pago y esta opción la dejaremos marcadas estos serían los directorios de descarga aprobados estos los voy a borrar esto ya depende de la configuración que tengáis dentro de vuestro servidor podríais añadir nuevo y aquí podríais poner la url del directorio donde iríais añadiendo todos los archivos que se pueden descargar y aquí tenéis algunas opciones avanzadas como utilizar tablas de búsqueda de atributos o actualizar la tabla directamente cuando se produzcan cambios en el producto si nos vamos a impuestos podéis introducir los precios con o sin impuestos en este caso le voy a decir que voy a introducir los precios sin impuestos podemos calcular el impuesto basado en dirección del pedido del cliente ahora hablaremos de las clases de impuestos mostrar precios en la tienda con impuestos incluidos precios en el carrito con impuestos incluidos de tal manera que el usuario ya ve el precio final y podemos poner IVA incluido siempre detallado porque luego si necesitáis hacer facturas o lo que sea es interesante que vean cuánto de ese importe es el impuesto guardamos los cambios veis que tenemos tarifas estándar podríamos añadir el código del país por ejemplo España incluso código postal tarifa o lo que sea en España es un 21% pero podríamos añadir que se yo Argentina y en Argentina pues a lo mejor si esto lo hacemos como una exportación pues no lleva el 21% de IVA entonces cualquier otro código de país pues le podemos decir la tarifa que lleva incluso podemos añadir tarifas tasa cero o tarifas tasa reducida tenemos también la información de pago importante veis que tenéis por defecto WooCommerce Payments esto es la primera vez que lo veo y no lo había probado anteriormente no me he leído los términos del servicio ni la política de privacidad no sé bien bien cómo se paga aquí dónde llega el dinero etcétera y cuáles son las tarifas habría que leérselo bien lo que sí que he hecho muchas veces es utilizar Paypal que normalmente es la plataforma que utilizo entonces veis que tiene una extensión que se llama pagos con Paypal que ya no me deja añadirle desde aquí antes se podía cómo van cambiando todo y entonces me tengo que ir a plugins añadir nuevo y si busco pagos con Paypal pues aquí le doy a instalar ahora le damos a activar y si nos vamos a ajustes a pagos ya veréis que se me ha activado el pago de Paypal y veis que lo podéis activar o probar pagos con el entorno de pruebas y desde aquí podríais ya configurarlo para ver cómo va y testear y todo también podéis darle a procesamiento de tarjetas de Paypal y también el estado de los webhooks para saber si va bien o no o lo que sea en cuentas y privacidad veis que podéis permitir a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta esto lo vamos a quitar para obligarles a que se hagan una cuenta y así tengan su página de descarga siempre permite a los clientes acceder a una cuenta asistente al finalizar la compra crear una cuenta al finalizar la compra permite a los clientes crear una cuenta a la página crear mi cuenta al crear una cuenta genera automáticamente para el cliente un nombre de usuario según su nombre apellido o correo electrónico y al crear una cuenta enviar al nuevo usuario un enlace para restablecer su contraseña esto lo vamos a quitar eliminar los datos personales de los pedidos cuando se solicite muy importante para cumplir con la ley de protección de datos quita acceso a las descargas cuando se solicite aunque yo creo que nadie lo va a pedir pero bueno y también que puedan eliminar los datos personales en bloque aquí el tema de la política de privacidad y la política de privacidad para finalizar compra podéis editar todo esto y también podéis decidir cuánto tiempo se van a conservar los datos personales en cuentas inactivas en pedidos pendientes fallidos cancelados o conservando pedidos completados una vez lo tengáis le dais a guardar los cambios en correos electrónicos también muy interesante digamos que desde aquí podríais editar toda la parte de correos electrónicos con el color si le queréis poner un logotipo para cambiar el mensaje del correo que les llega del WooCommerce incluso desde aquí lo podéis gestionar y decidir cómo queréis que sean esos correos que se envían para mí es muy importante que testéis que probéis a hacer pedidos dentro de la tienda que probéis a comprar para ver que todo funciona correctamente y que esos correos se os están enviando y los estáis recibiendo bien sobre todo desde la perspectiva del usuario aquí en avanzado sería la instalación de páginas la página del carrito la de pago la de mi cuenta que puede ser mi cuenta pero yo puedo entrar a la página de mi cuenta y llamarle mis partituras por ejemplo la de términos y condiciones que la tengo ya creada tengo aquí condiciones de contratación forzar el pago seguro para que vaya directamente al HTTPS en las páginas de finalizar compra y se requiere un certificado SSL que esto es lo que os he comentado antes que tenéis que pedir al alojamiento y aquí pues sería interesante también que fuerais cambiando todas las variables para generar enlaces en castellano porque todo esto está en inglés y siempre para mejorar la experiencia del usuario es mejor que todos los enlaces permanentes estén directamente en nuestro idioma y lo mismo aquí esto no me voy a meter pero vais traduciendo todo y poniendo bien y aquí hay más historias que podéis ir mirando más temas de configuración avanzada que no me voy a meter en ellos porque si no este vídeo duraría muchísimo pero que las podéis también investigar y vamos ya a diseñar una categoría un producto y la página de tienda pero antes vamos a configurar los enlaces permanentes dentro de WooCommerce para hacerlo nos vamos a ir a ajustes enlaces permanentes y aquí donde pone base de las categorías de producto no me gusta la categoría de producto voy a poner partituras y las etiquetas no las voy a utilizar así que lo voy a dejar por defecto y luego enlaces permanentes del producto me deja por defecto que será barra producto barra sample product base de la tienda o base de la tienda con las categorías y aquí me dice RunMath que ojo cuidado es que RunMath es gracias RunMath es mi plugin favorito de WordPress yo soy muy fan de RunMath y nos dice cambiar los enlaces permanentes en un sitio directo indexado puede resultar en una importante pérdida de tráfico esto si ya teníais la tienda instalada y teníais todas las URLs enviadas a Google y estáis recibiendo ventas ni se os ocurra cambiar esto porque os cargáis todo el tráfico esto de verdad en los 12 años que llevo como SEO todos los dramas que me llegan es por esto es porque la gente se mete a endurrear sin entender bien cómo funciona el SEO y si ya habéis enviado todas las URLs a Google esas URLs ya están ahí y no las podéis cambiar como os dé la gana vale si es la primera vez que hacéis la tienda sí voy a poner una base personalizada que va a ser partitura una vez ya lo tenga le doy a guardar los cambios una vez cambiados los enlaces permanentes ahora ya tendríamos que ir a tocar un poquillo el tema nos vamos a ir apariencia temas ya veis que yo tengo aquí el GeneratePress vosotros depende el que tengáis y he metido el Premium y le voy a activar la parte de WooCommerce y veis que lo que me permite es agregar colores tipografías y opciones y diseño a su tienda de WooCommerce una de las cosas que me gusta del GeneratePress es que tú puedes activar y desactear módulos de tal manera que también pesa menos luego pero lo dicho que si queréis utilizar la Storefront tenéis por aquí arriba en la descripción el tutorial de cómo hacerlo que nosotros no obligamos a nadie a coger esto vale esta sería la página de tienda que yo he puesto partituras para guitarra dice que no se encontraron productos que concuerden con la selección de momento y ya veis que el tema lo que me permite es añadir un aviso en la tienda si lo quiero activar cambiar temas del catálogo de productos mostrar productos o solo categorías o categorías y productos y puedo también seleccionar el orden de productos por defecto pues a lo mejor lo quiero por precio ascendente descendente lo que sea también las imágenes como quiero que sean puedo seleccionar distintos tamaños en este caso me las han puesto 600 por 300 y recorte de la miniatura 1-1 pero yo lo podría cambiar desde aquí también en finalizar compra veis que yo puedo cambiar lo veis si quiero añadir el nombre de la empresa lo puedo ocultar también si quiero ocultar el campo de la dirección el del teléfono ves el teléfono por ejemplo a mí no me interesa para nada pues lo puedo ocultar puedo añadir también la política de privacidad incluso podría cambiar este texto como os he enseñado antes puedo seleccionar también la página de términos y condiciones que he puesto aquí las condiciones de contratación y también la política de privacidad y cambiar todos los avisos y todo entonces realmente es un tema que está muy bien y luego también pues todos los colores de la tienda por ejemplo fondo del botón alt pues claro pues yo puedo ir añadiendo todos los colores corporativos que tienen calificación de estrellas pues mira mi pai tiene su propio amarillo lo puedo ir cambiando fondo de la etiqueta de venta precio panel del carrito fijo mira los voy a ir cambiando todos mini carrito del menú voy a ir rotativo de precio esto ya me va bien pestañas de productos mensajes mensaje exitoso vamos a poner este verde fondo del mensaje de información vamos a poner turquesa mejor fondo del mensaje de error lo vamos a dejar rojo porque el error es mejor que esté en rojo y otros colores del tema y ya estaría en todas las plantillas lo mejor es ir de arriba a abajo rellenando todos los campos recordad que hemos dicho que necesitamos colores corporativos el logotipo etcétera tenemos un curso especialmente preparado para que lo seleccionéis y lo podéis ver por aquí arriba y en la descripción de este vídeo y luego lo dicho si por ejemplo queréis añadir ítems en menú os podéis ir a apariencia menú y veis que yo aquí ya había añadido la página de la tienda pero también podría pues añadir por ejemplo la página de mi cuenta y si guardo y refresco me aparece aquí aunque no me gusta y claro también tenemos que ir a apariencia widgets podríais cambiar la barra lateral derecha en este caso yo le he añadido pues que necesitas claves particulares partituras o sígueme en youtube pero podríais añadir lo que vosotros quisierais por ejemplo gastos de envío gratis configurar todas estas secciones dependen de las necesidades de vuestra tienda la barra lateral os puede venir bien para destacar productos o categorías en el footer es bastante común encontrar enlaces a las condiciones de compra o envío una vez tengamos todo lo anterior ahora sí que podemos crear nuestro producto nuestra categoría y la página de tienda nos vamos a ir a productos vamos a crear una categoría que se va a llamar partituras de guitarra si le damos a ver veréis que me pone partituras partituras de guitarra como no me gusta le voy a cambiar el slug y le voy a dejar barra partituras guitarra para hacerlo le doy a editar y lo voy a poner así podría también añadir una descripción y añadir una miniatura que esto viene bien si por ejemplo mostráis las categorías dentro de la tienda si ahora refresco ahora no me la he encontrado porque tengo que poner partituras barra guitarra y ahora sí que me la he encontrado una vez haya creado mi categoría voy a añadir el producto y ahora voy a poner partitura de el bolero de rabel con la guitarra url el bolero de rabel guitarra ¿por qué? porque si os fijáis yo ya tengo partitura el bolero de rabel guitarra ¿vale? y esto sería un nombre y un slug correcto le daría a publicar pero si ahora selecciono la categoría y refresco partituras de guitarra o incluso me voy a la tienda sale totalmente vacío sí que salen las estrellas y tal pero me sale vacío claro tengo que irlo rellenando ¿qué puedo hacer? meterle por ejemplo una imagen de miniatura ¿cómo la voy a meter la imagen de miniatura? pues me voy a ir a imagen del producto le voy a poner a establecer imagen del producto selecciono archivos o me voy a la biblioteca de medios que ya he importado todos puedo coger o subir una imagen en este caso sería bueno hacer una imagen solo del modelo de rabel bla 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 pero ya os lo voy enseñando así vamos a ponerle el precio un euro el precio de rebajado 80 céntimos estado del impuesto imponible clase del impuesto estándar inventario siempre hay inventario no hay envío y le vamos a poner producto simple descargable vamos a añadir los archivos podríamos añadir aquí de nuevo el título partitura del bolero de rabel con la guitarra y aquí añadiríamos la url del archivo podríamos también subirlo a la biblioteca de medios pero yo creo que sería mejor que estuviera en una carpeta aparte a la que solamente pudiera acceder el servidor límite de descargas ilimitado o a lo mejor podemos poner 10 caducidad de descarga nunca estado del impuesto imponible y casi dispuesto estándar y le doy a actualizar y si refresco podéis ver que tenemos el producto en oferta partitura del bolero de rabel con la guitarra con sus estrellicas tenemos también el precio un euro pero está a 80 céntimos y va incluido y se podría directamente añadir al carrito veis que si lo añadimos si lo añadimos al carrito pues me sale aquí partitura del bolero de rabel con la guitarra si entro dentro del producto me hace aquí una vista previa de la imagen aquí la oferta aquí el título con el IVA incluido añadir producto y también valoraciones que las he activado anteriormente que me quedaría pues añadir la descripción corta del producto y hacer toda la parte de SEO que luego os la voy a enseñar esta sería además la descripción larga voy a meter un textolor en Ipsum normalmente en la descripción corta meto unos 150 caracteres 140-150 caracteres para ahorrar tiempo lo suelo hacer así y luego en la descripción podéis explayar todo lo que queráis cuanto más os explayéis mejor esto en WooCommerce es un poco lío porque aquí os va a salir la descripción corta y aquí os va a salir la descripción larga junto con las valoraciones de hecho aquí se pueden poner más pestañas también dependiendo de las opciones que seleccionéis podría también cambiar el diseño y quitarle la barra lateral si no me interesa si lo quito y actualizo esto ya es del Generated Press veis que me hace directamente todo esto podéis también probar a poner productos a 0 euros para comprarlos y mirar a ver si todos los procesos dentro de la tienda funcionan correctamente incluso podéis poner productos a un céntimo para pagar con tarjeta y mirar a ver si el proceso también funciona una vez tengáis el producto ya os saldrá directamente en la página de tienda y también esta página la podríais editar para cambiar la página de tiendas podría irme a la parte de diseño de WooCommerce y aquí por ejemplo le podría quitar la barra lateral y veis ya me quedaría todo el ancho completo incluso puedo decidir cuántos productos quiero si quiero cuatro columnas o tres o cinco o seis y el espaciado entre columnas si quiero que la imagen se alinee de alguna manera cuántos productos quiero por página si quiero que el texto se alinee al centro o a la izquierda o a la derecha y un montón de opciones más si luego por ejemplo quiero cambiar la home porque quiero añadir mis productos a la home otra de las cosas que me mola del tema de Gutenberg que yo soy muy fan ya lo sabéis viva Gutenberg vamos a ir a la página de inicio le vamos a dar al más y si le damos a ver todos aquí donde pone WooCommerce os va a ir añadiendo un montón de categorías de valoraciones de añadir productos de productos mejor valorados para que veáis uno de los bloques le voy a poner por ejemplo una categoría destacada que voy a poner partituras de guitarra si le hubiera añadido la imagen destacada me podría salir aquí incluso yo le podría dar al más y podría añadir también los productos luego que esto lo podéis añadir a las entradas a las páginas y claro si conseguís tráfico por ejemplo al blog o a las landing pages de vuestro web de servicios podéis también añadir enlaces a productos y está muy bien voy a añadir un producto destacado la partitura que tenemos aquí y ya veis que me lo añade aquí también si le doy a actualizar y le doy a ver la página ya veis que tengo aquí la categoría destacada y también el producto cuando tengáis la tienda en marcha los pedidos irán apareciendo en esta sección de aquí y tienen más o menos esta pinta veréis que pone detalles del pedido los datos de facturación el artículo etcétera etcétera y luego si tenéis cupones los podéis gestionar desde aquí han hecho una nueva sección de marketing y aquí tenéis la parte de cupones le podéis dar a crear vuestro primer cupón con el nombre y ya los datos del cupón veis que podéis seleccionar un descuento fijo en el carrito porcentaje la fecha de caducidad y la restricción de uso ojo con esto porque a ver si no vais a poner restricción de uso y la gente está metiendo ahí cupones a cholón otro apartado interesante del tema de WooCommerce es estado del sistema porque estado del sistema os va a venir bien para saber qué cosas podéis mejorar de la instalación si a lo mejor no sois ultra megapros y ahí es que yo aquí he puesto la que a día de hoy es la versión más nueva de todo y me dice las cosas que tengo bien en el hosting y todo este tipo de historias ¿vale? pero aquí ya me sale un error tu tienda no está usando HTTPS ahora mismo estoy en una plataforma de pruebas entonces no tengo HTTPS pero cuando la pase al entorno ya real y haga el cambio de la web antigua de mi padre a la nueva pues entonces ya activaré el HTTPS y eliminaré este error de aquí y también vienen todos los otros plugins que tengo instalados y todo el resto de movidas que las tengo bien extensiones lo que es por defecto de WooCommerce nos da muchas opciones por ejemplo para el proyecto de mi padre como es tan sencillo porque son productos descargables las partituras pues no pasa nada lo puedo utilizar y no hace falta que le meta nada más pero es que estuvimos mirando por ejemplo para hacer el proyecto de SOSB para hacer un tema de suscripciones y la verdad es que es bastante caro adaptarlo y mejorarlo aquí en la parte de extensiones encontraréis las que son gratuitas por ejemplo Google Analytics WooCommerce Tags el Stripe el Jetpack que a mí no me gusta el Facebook for WooCommerce las reseñas de Facebook siempre es que es que de verdad WooCommerce Payments que esto lo tengo que probar ojo cuidado es que se metió en el Shopify y estos dijeron que detrás Amazon Pay bueno tenéis un montón de gratis yo he instalado esta que le pone mala nota pero bueno tendré que probar la de WooCommerce que parece que tiene buena pinta y luego tenéis por ejemplo las que van para Shipping Delivery & Fulfillment por ejemplo para Shipping a mí sí que me ha tocado utilizar TableRate Shipping en inglés de España TableRate Shipping porque las características de los precios de envío de la tienda del cliente no se adecuaban con la parte gratis del WooCommerce Shipping entonces esta se me quedaba corta y me tuve que pillar la otra que estas extensiones a veces se pican porque son caras ¿vale? entonces si veis que se os van de precio pues aquí en Plugins Añadir Nuevo podéis ir buscando cosas por ejemplo Envíos WooCommerce y entonces a lo mejor no hace falta que os compréis las de WooCommerce porque a lo mejor encontráis otras de otros desarrolladores que son gratis o que a lo mejor son más baratas y os van mejor para vuestras movidas claro a ver yo ya hice un curso de no sé cuántas mil horas de WordPress ya estoy haciendo otro curso de no sé cuántas mil horas de WordPress no puedo terminar de enseñar WordPress porque es que no puedo terminar de aprender WordPress porque hay chorro cientos mil plugins de todo lo que os podéis imaginar no puedo hacer todo por vosotros y vosotras no lo sé podéis dejarnos en los comentarios vuestros plugins favoritos o extensiones cuáles recomendáis no pongáis enlaces porque os lo baneará YouTube pero en general que sepáis que las posibilidades son totalmente ilimitadas que podéis hacer lo que os dé la gana con esto proyectos a medida teniendo WooCommerce a ver lo ideal es si tienes dinero para tener a un programador en plantilla pero teniendo WooCommerce es que se puede hacer casi de todo entonces no os liéis tampoco esto es lo más fácil al final y luego otro tema que me quedará comentaros es la parte de análisis que está muy guapo porque me va a decir aquí las ventas totales los pedidos los productos los ingresos las variaciones las categorías y si junto todos los datos que me salen aquí con lo que tengo de Google Analytics pues la verdad es que se me va a crear un sistema de métricas la más interesante que me va a ayudar cada vez a vender más a saber de dónde me vienen las ventas si me vienen por SEO si me vienen por YouTube si me vienen por donde sea que me tenga que venir que os lo digo siempre este es el canal de SEOsV el canal de conseguir tráfico como buenamente podamos y si necesitamos conseguir tráfico como buenamente podamos pues lo dicho miraros los cursos de SEO de tiendas online de Google Ads de Community Manager porque ¿quién va a entrar a vuestra tienda? y se va a poner a comprar esa es mi pregunta y seguramente la vuestra otros plugins para tiendas online ¿de dónde podemos encontrar más plugins? pues donde os he dicho antes en wordpress.org barra plugins si ponemos envíos WooCommerce nos sale ya un montón de cosas por ejemplo este de las PDF Invoices este lo he utilizado yo mogollón y seguramente se lo mete a mi padre para hacerlo de las facturas y tal muy importante recordad las instalaciones activas el número de reseñas y si es compatible o no con vuestra versión de wordpress que no sé qué versión tenéis y si la actualizan hace poco veis que está hace cuatro semanas y luego un sitio que yo utilizaba antes mogollón pero que ya no lo uso tanto es Envato pero ya veo que muchos desarrolladores se han ido y hacen la suya Envato es un marketplace donde podéis encontrar un montón de temas de plugins de todo lo que os podáis imaginar que sepáis que aquí es otro sitio donde podéis encontrar cosas que a lo mejor en el directorio de wordpress pues no las tenéis yo de aquí he utilizado muchísimos temas pero ya al final me puse con el tema del generatepress y ellos tienen como su web aparte y no salen aquí pero este es otro sitio donde también podéis comprar temas y plugins de pago uno que sí es sí o sí o sí o sí os voy a recomendar es el tema del run map ay no estar siempre con el run map el run map en la boca el run map porque dentro del run map tenéis la parte de woocommerce que veis que yo la tengo aquí activada optimizar páginas de woocommerce para los motores de búsqueda añadiendo los datos metadecesarios y esquemas a los productos si yo me voy a ajustes generales y a woocommerce veis que puedo eliminar la base de la tienda eliminar la categoría base eliminar los slugs superiores esto es para que me haga enlaces limpios a las páginas de producto y a las páginas de categoría pero a ver el sistema que yo he seleccionado por ejemplo para esta web ya sería correcto también también podéis quitar todo el marcado de esquema y podéis seleccionar la marca para añadirla directamente a los productos y luego dentro de cada producto y de las categorías y todo eso es muy importante que donde pone ramaseo añadáis el metatítulo y la metadescripción recordaros que el metatítulo y la metadescripción es lo que ve el usuario antes de hacer clic si habéis conseguido que eso se indexen los buscadores lo que os puede traer mucho tráfico orgánico super mega ultra importante y también el esquema de producto de woocommerce que os lo pone de manera automática si tenéis cualquier duda aquí en la parte de información pues directamente os va a decir cómo configurarlo otro tema bastante importante añadáis el tema de las analíticas le podéis dar aquí ajustes y podéis conectar vuestra cuenta de RamMath con Google Analytics y Google Search Console si queréis apoyar a este canal y que sigamos haciendo vídeos como este y vais a comprar RamMath Pro podéis hacerlo desde el enlace de afiliados que encontraréis en la descripción y nosotros nos llevaremos una pequeñita comisión pero que sepáis que si no fuera el mejor plugin de SEO no os lo recomendaríamos además de este método de conectar Google Analytics y Search Console con RamMath hay otros disponemos en el canal de una clase de cómo conectar Google Analytics con WordPress y otra de cómo conectar Google Search Console con WordPress hay distintas maneras en este caso veis que se puede hacer desde el propio plugin de RamMath por eso también lo recomendamos porque nos ahorra mucho tiempo y muchos plugins pero que sepáis que aquí en plugins podríamos añadir nuevo y si ponemos Google Analytics con el Site Kit se puede con el Monster Insight se puede este del Site Kit es directamente de Google el Monster Insight lo hemos utilizado también y funciona bastante bien WooCommerce Google Analytics Integration que es del propio WooCommerce pero ya veis que lo ponen bastante mal lo podéis probar los que creáis conveniente también se puede instalar con código y es bastante fácil lo explicamos en el vídeo es copiar y pegar no tiene más recordad también si habéis estado atentos al canal que estamos en pleno cambio que Google Analytics va a cambiar a Google Analytics 4 y que las propiedades de Universal Analytics el año que viene van a dejar de ser utilizadas porque se las van a cargar y además no sabemos en Europa si Google Analytics puede ser ilegal ya hablamos de ello en el canal hay un vídeo en el que explicamos la situación de la analítica que esto de WordPress no habéis hecho nada más que empezar y nada que en comentarios nos podéis dejar todas las dudas que tengáis y nos podéis comentar también si esto os ha venido bien para crear vuestra propia tienda online y hasta aquí la clase esperamos que os haya sido de muchísima utilidad recordad que si necesitáis ayuda con vuestros proyectos personales os hemos dejado el enlace a las clases particulares en el primer comentario fijado no os olvidéis de darle al like y por aquí abajo os podéis suscribir a cualquiera de nuestros dos canales este de aquí es en el que subimos nuestras clases y cursos y el otro es de directos por aquí os dejamos un par de vídeos que os van a venir fenomenal para continuar con vuestro aprendizaje hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!